Los hemos anunciado, si te acabas de sumar, están con nosotros el jefe de la bancada PRO en la legislatura de senadores. Está Rolando Baldazo con nosotros. Rolando, gracias por haber venido. Y el jefe de la bancada PRO en la legislatura en diputados, Gustavo Cairo. Muchas gracias a ambos por haber venido. Muchos temas para hablar, pero uno de los que lo motivaba, al menos, es esta decisión de no acompañar el repudio al atentado a Cristina Kirchner del jueves por la noche pasado. Por un lado, ninguno de los dos estuvo presente en la reunión del lunes, una reunión en la legislatura el lunes, con los jefes de bloque, de senadores y de diputados. Después, en senadores se levantó la mano, en diputados hubo una abstención esta mañana, si no entiendo mal. ¿Quién quiere empezar explicando el mayor, pero el más grande, de los argumentos para no haber acompañado esa idea en la que confluyeron casi todos los demás partidos políticos, salvo el PDE? ¿Quién quiere arrancar para decirnos por qué? ¿Cuál es el mayor argumento para no haber acompañado eso? ¿Cuándo la sociedad parecía requerirlo, o al menos pedirlo? Bueno, primero que sí lo acompañamos el repudio. Lo que no acompañamos era la manifestación pública de un acto político que se quería hacer alrededor de eso, como fue lo que se citó una sesión especial en Buenos Aires, o una actividad especial el lunes, que sí que terminamos acompañando la declaración, porque el mismo comunicado nuestro sí repudia el acto de violencia, como repudiamos cualquier acto de violencia en cualquier orden. ¿Cuál es el punto en el que no están de acuerdo? Primero, que se utilice políticamente esto, como se ha utilizado, y por las declaraciones que hubieron del presidente, primero el día viernes a la noche, el día jueves a la noche, luego las declaraciones que hubieron de personas como Donda o personas como Mayán, que fueron el domingo levantando el tenor y culpabilizando a un sector que no corresponde, que se culpabiliza hasta que no se investigue realmente, entonces nos parecía ser un juego el lunes que no estábamos dispuestos a realizar. Y sí levantamos las manos en el Senado, porque como salió la declaración del Senado, es una declaración que realmente repudiamos el acto de violencia sobre ella y sobre cualquier persona. O sea, en este caso fue a la vicepresidenta, pero lo repudiamos, y efectivamente estamos dispuestos siempre a acompañar el esclarecimiento legal de todas las situaciones. Pero si se vio como un uso político, entonces el radicalismo de la provincia, Kersner, Costarelli, ¿se prestaron a la utilización política del PJ? ¿A esa presunta utilización política que ustedes, o que algunos dicen ver, del PJ? No, el Frente de Todos pidió esa foto del lunes, que estuvieran las fuerzas políticas, pero, como decía Rolando, el tenor de los mensajes a nivel nacional y demás, inclusive alguno por acá, daba cuenta de esa utilización política, inclusive Mayans llegó a decir a nivel nacional que el juicio por vialidad se tenía que suspender si se quería paz social. Y otros, no sé, Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, han salido con un... para debatir en las escuelas de la provincia de Buenos Aires que yo te odio, tú me odias, entonces no sé qué. Algunos salieron a desmentir a Mayans desde el Frente de Todos. Bueno. A decir, no es lo que estamos pidiendo. Uno dice una cosa, después del otro ya hacen de policía bueno y policía malo. Pero, además, yo creo que... Bueno, voy a animar a decir algo que por ahí es políticamente incorrecto, pero yo creo que están abiertas todas las hipótesis respecto de este caso. Es muy raro lo que pasó. ¿Creen que pudo ser falso? Es una de las hipótesis posibles, la verdad. Puede haber sido un loco suelto, puede haber sido alguien enviado por otra persona a cometer eso, que sería quizás hasta lo más terrible, ¿no? Que tenga que ver con una connotación política o alguien que quiera... que haya mandado a esa persona. Y la tercera opción, debo decirla, es la posibilidad de que haya sido fraguado. ¿Y por qué lo digo? Porque hay antecedentes de esto. Muchos dirigentes del actual gobierno nacional te dicen hoy que Santiago Maldonado fue objeto de una desaparición forzada de personas, siendo que todas las pruebas dan cuenta a la gendarmería de que se ahogó. Pero, en todo caso, en esa postura allí no se habría fraguado nada, sino que se habría hecho una interpretación de lo que pasó, según esa postura. ¿Acá se está haciendo una acusación un poco más o bastante más severa? No, es que en ese caso, aún con todas las evidencias en contra, siguen sosteniendo cuestiones, privilegiando el relato por sobre la verdad. ¿Pero qué ganaría y quién? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la ganancia política de esto, digamos? ¿De fraguar esto? ¿O si esto hubiera inventado o si fuera... o si no fuera cierto? ¿Cuál sería la ganancia? ¿La centralidad de Cristina Kirchner? No, no la centralidad, sino la victimización, poner contra la pared a la justicia, a los medios, a la oposición, lo están diciendo claramente. Yo no estoy afirmando que eso es lo que haya sucedido. ¿Pero usted cree que esto igual le puede cambiar la opinión a alguien? Si alguien que no vaya a votar a Cristina Fernández, una cosa como esta, ¿le puede cambiar la opinión? No, pero no creo que sea una cuestión de votación, para las elecciones falta mucho, pero hay una coyuntura de un juicio, de un fiscal que ha acusado contundentemente por cargos muy graves, y bueno, ante eso, ¿es posible que haya sucedido esto? Puede que no, pero hay cosas muy extrañas. Un día antes del atentado, se cambió la policía federal por la policía metropolitana que cuidaba la zona, y se le impidió que estuvieran todas las manifestaciones en el lugar. Luego del atentado, que 120 custodios que tiene la Presidente no se dieron cuenta, y estuvo 6 minutos más firmando libros. ¿Qué es eso? Ha habido... ¿Eso no debería ser el punto que menos hace pensar en una posibilidad de que esto haya estado armado? Porque digo, si uno quiere fingir un atentado, si uno en definitiva se está generando un autoatentado, entonces se va a victimizar al máximo. Apenas recibe la situación, apenas recibe el estímulo, se va a ir del lugar aduciendo el ataque, no se va a quedar... Puede ser, puede ser, y puede ser que haya sucedido esto sin que ella lo sepa también. Es que es muy grave lo que usted está poniendo en escena, la posibilidad de que esto sea inventado. Yo no sé si usted tiene algo que pueda avalar efectivamente eso. Bueno, el tema del teléfono del agresor, que quedó a cargo de la policía federal y mágicamente se le desaparecieron todos los datos. Lo mismo le pasó en el caso de Nisman. Todos los datos, porque el teléfono es el backup de cada uno, de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer. Misteriosamente, en los dos casos estuvo a cargo de la policía federal, en los dos casos a cargo de Aríbal Fernández, y en los dos casos se vaciaron los teléfonos. ¿A quién le conviene eso? O sea, si quieren, digo lo políticamente correcto, pero si quieren que, digamos, y aparte lo piensa buena parte de la población. La justicia que tiene la investigación, ¿le genera garantías a ustedes para establecer este tipo de claridad? Es importante. Yo espero que sí. Yo creo que sí, por eso acompañamos nosotros en senadores. Entiendo que se está investigando, entiendo que se está haciendo las acciones que corresponden. Yo no soy abogado, soy ingeniero, pero creo que están dando los pasos que hay que dar a este respecto. Sí, por supuesto, lo que pasó con el teléfono, que justo, a ver, hay que, en una nación de tantos millones de habitantes, con tantos teléfonos, que pase eso, la verdad que genera, por lo menos, decida decir, la verdad, que se manejaron tan mal para hacer esa torpeza, torpeza, hechos que sucedió. Bueno, esperemos que se clarezca, pero sí, volvemos a decir, nosotros, en ambos casos, en nuestro comunicado el lunes, y en lo que votamos ayer, habla de que hemos repudiado el hecho de violencia que sucedió en ese ataque, y que esperamos el establecimiento. Pero esa es una línea, digo, que va a seguir todos juntos por el cambio, porque hoy justamente nos llegaba la confirmación de que todo el interbloque de juntos por el cambio de senadores no va a concurrir a esta sesión especial llamada para mañana. Es muy distinto lo que pasa en Buenos Aires de lo que pasa acá. Acá con los dirigentes locales han bajado los decibeles, han bajado la culpabilidad, es lo que hemos charlado con ambos, y han decidido ya no hacer declaraciones punzantes a otros sectores. En Buenos Aires es totalmente distinto lo que sucede, los ambientes son muy distintos, y sigue este juego perverso de echarse las culpas, que realmente lo único que hace es enfrentar a la Argentina sectores con sectores, es decir, en vez de llegar a la concordia, que es lo que buscamos todo, la paz social, que por eso nosotros muchas veces, tal vez la declaración que firmamos en senadores no tenga todas las palabras que queríamos, pero entendíamos, y eso lo hablamos con los senadores en el momento de la sesión, no fue una sesión especial, fue en la sesión donde trabajamos un montón de leyes y sobre tablas salió este proyecto. Entonces, como ya tenían los elementos suficientes, tal vez nos faltaba una palabra, que uno quería colocar algo, desde el judicialismo otra, desde los radicales otra, desde el pro queríamos colocar otras palabras, otros bloques, pero llegamos a un texto que entendemos que nos ayuda en la concordia. Pero aún así, si lo que se quiere es llegar a la concordia, y le pregunto a Gustavo en este caso, si lo que se quiere es bajar esta tensión social, lo que usted está diciendo, ¿no agrega más tensión a todo el asunto? O sea, decir que pudo haber estado armado, que la vicepresidenta se está victimizando y toda la cuestión, no me parece que sea un discurso que vaya a calmar la situación. Sabés que yo lo veo de otra manera, yo creo que dar por sentado de que eso fue un atentado genera, y sin los datos de por qué se produjo, en todo caso el tema del teléfono es gravísimo, porque una cosa es que sea un loco suelto, y otra cosa es que alguien haya inducido a realizar esto. Pero aún así es un atentado. Es un atentado si es que es real, cosa que no me consta. Entonces, si no es real, creo que si se descubre que no es real, eso bajaría aún más las tensiones, porque Argentina, desde hace mucho tiempo, no tiene una historia de violencia política, más allá del asesinato de Nisman, o alguna otra cosa, algún testigo por ahí que mágicamente también resultó asesinado en el sur, que también se le borró el teléfono, Fabián Gutiérrez, pero salvo un par de cosas, no hay una historia de violencia política desde el 83 hasta acá, por eso es grave. Si recordemos tres atentados a Alfonsín, si recordemos custodios de personas con... Sí, el hijo de Menem. El hijo de Menem, sí. Personas que estaban bajo el programa de testigos protegidos y cuyos custodios resultaron baleados. Sí, sí, sí. No es Colombia, por poner un ejemplo, con todo el respeto del mundo, pero sí ha tenido... Ha habido casos, ha habido algunos casos, sí. Pero, digo, genera más tensión la posibilidad de dar por sentado que esto fue un atentado cuando aún no está aprobado. Entonces, yo... Pero, Gustavo, ¿le gatillaron un arma en la cabeza a la vicepresidenta? Bueno, sí. ¿Un arma que después fue probada y con la que se utilizaron 50 balas de las que sí salieron? Está bien. Yo no sé si esa fue el arma, vos tampoco, creo, ¿no? Porque se encontró un arma, pero en el tumulto... ¿Y usted cree que puede haber habido otra arma? Si eso está armado, está armado. Pero el arma tenía las huellas digitales de la persona... Creo que no tenía, pero había algo de... Tenía de... No, la declara lo tenía en justicia. A ver, yo no soy investigador privado. Lo que estoy diciendo, y justamente en la declaración que nosotros íbamos a apoyar, si se incluía un atentado pendiente de investigación. No. El frente de todos quería decir que era un atentado, lo que quería dar por sentado. Para mí es un caso que hay que terminar de estudiar y espero que... Pero es que sabe qué pasa, y esta ya es una opinión personal. Si nosotros lo ponemos como un caso que hay que investigar, siento que le están quitando gravedad al asunto. Y lo que ha pasado, sea Cristina Fernández, Mauricio Macri, Patricia Bullrich o quien sea, es gravísimo. Es gravísimo, si fuera real, sería gravísimo. Y si lo hubiera mandado alguien, más grave todavía. Las tres hipótesis están sobre la mesa. No, no, si fuera fraguado también sería grave. Bueno, por eso. Claro, sí, por supuesto. Pero, a ver, la justicia tiene que investigar y no se puede utilizar una cosa para tapar otra, digamos, porque varios han querido utilizar esto para decir, bueno, a ver, paremos los juicios de vialidad, paremos los juicios de corrupción, porque esto... ¿Lo han escuchado o no también? Sí, claro, y es gravísimo también, porque una causa judicial tiene que seguirse, no tiene nada que ver con esto que ha ocurrido. Es mi opinión, podría decirte otra cosa mucho más edulcorada y hubiese quedado mejor con muchos. Es bueno aclararlo eso. Pero es lo que opina buena parte de la gente también y yo también. Es bueno aclararlo eso, porque ustedes están acá, además de opinando, como usted dice, a título personal, son referentes de su sector político. La pregunta va en este sentido. ¿Hay otros referentes que piensan como usted? ¿Dentro del PRO es una idea consolidada esto de que hay dudas respecto de cuáles de las opciones puede ser? No, dudas tiene la gente en general, mucha gente tiene dudas. O sea, casi nadie lo ha manifestado por ahí como lo he manifestado yo. Yo no lo manifiesto como una certeza, al contrario. Creo que las hipótesis están abiertas y hay que investigar. Por eso, qué lástima lo del teléfono. Digamos, porque ahí... Igual no está perdido el teléfono, no está perdida la información. Esperemos que se pueda recuperar esa información para tranquilidad de todos. Ahora, usted ha dado varias cuentas de lo que, o los dos en realidad, de lo que piensan que es actualmente la justicia, cuáles son las características de la justicia argentina, de la seguridad manejada por Aníbal Fernández, etcétera. ¿Confían en que va a haber una investigación que pueda satisfacernos? Desde este lugar crítico o dubitativo que tiene respecto a la veracidad del tema. ¿Confían en que se va a investigar bien? Yo espero que se siga investigando bien, porque, a ver, ya al estar todo el mundo involucrado en la opinión pública, entendemos que tarde o temprano la verdad se va a saber. Bien. Gustavo, perdón, perdón. Tiempo más, tiempo menos, la verdad siempre sale a la luz. Sí, el tema es la falta de preservación de pruebas fundamentales. Por más que un juez quiera actuar bien, si apenas se está empezando a investigar pruebas fundamentales como el teléfono y como otras cosas se destruyen, espero que se pueda recuperar, no sé. En otros casos no se ha podido recuperar la información. Se pueda reconstruir a partir de eso, porque el problema es quién está investigando y quién es el auxiliar de la investigación. En este caso, la Policía Federal. En tres casos distintos ha pasado exactamente lo mismo. Nisman, Fabián Gutiérrez en el sur y este caso. A los tres, tres teléfonos fundamentales quedan borrados absolutamente y no se puede recuperar la información.